hola qué tal amigos buenos días que estoy pelando almendras pero como ya estamos un poco cansados decidimos comernos una granadita miren aquí están a la mano ahorita nos vamos a comer una granadita bien rica como una ensaladita hagan de cuenta que es una ensaladita la que voy a hacer y ya tengo aquí mi granadita picada desgranada que es ya y le voy a poner un poquito de sal un poquito de sal y limoncito si no la han probado así cálenle qué rica queda esta granada es dulce no es nada de ácida porque como pueden ver estas son color de rosas simplemente le voy a poner un poquito de salsita porque a mí me gusta así pero si ustedes prefieren sin salsa pues como gusten ya anda una abejita aquí queriendo comer también queda deliciosa riquísima ya llegó la abeja a comer también más que tiene chile no te va a gustar feliz fin de semana para todos hasta luego no te va a gustar no te va a gustar hasta luego no te va a gustar no te va a gustar